Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube. A esta hora de la mañana, mi gente, venimos, como siempre, quieta, hombre, quieta. Como siempre, acostumbramos a hacerlo, miren, aquí están, estas bonitas, bonitas novillas jersey que están aquí, mostrándoles a ustedes. Mira, chula la obra de Castro, ¿está dando leche esa? Sí, toma, tranquila, tranquila, no para, que pido leche, ¿verdad? Aquí estamos, miren, aquí estamos, ahí está la numeración de ella. Para esa gente que anda buscando, ¿verdad? Ganado jersey que me ha preguntado, con vaca jersey, aquí están todas estas, son 14 por todas, las que hay en este momento, ¿verdad? Ya estuvimos en el video anterior, donde estuvimos, ¿verdad? Mostrándoles a ustedes, ahí las, las que están, las que estamos en este momento, aquí, miren, ahí están. Ahí están todas estas, quieto, pura familia de aliamos, llegaron. ¿Dónde? Una, está la pena. Este por allá. Vaya. ¡Muy, sí, man! ¡Darío, la tía! ¡Muy, sí! ¡Muy, Dios, la pelota! Aquí estamos, miren, miren, la ubre que tiene, esa bonita, bonita vaca que estamos ahí mostrándoles. Miren, estas vienen, apenas vienen llegando. El chivo, el chivo anda mamando, lo que sea. Está chula, está chota, ¿no? Nada, bien, aquí levantó, pegando la cubeta. Esta, 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 la distra, lo que para, ¿no? Y buen toro anda, le tuvo miedo a la cayena. ¡Aja! Ya le salió otra brava, ¿eh? Aquí estamos, miren, mi gente, ahí están todas estas. Bonita, bonita jersey, miren. ¡Mmm! 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 ¡Aquí así lo vamos a jantar a mediodía, la vaca! La chota, que chulada, que chulada, que chulada de toro anda, ¿va? Sí. Y ahí es bastante más chido, ¿eh? Mirá, les alquilo, no es chulada. No. Chulada de toro, mira. ¿Y eso? Y a la cura, ¿eh? Yo había estado que tiene la cura, ¿eh? Sí. ¿El precio de estas, cuánto sería? ¿Un por medio? 1300. Sí. Bueno, bueno, aquí estamos, miren. Vamos a confirmar la preñida, para que esta preñida, la que no está de tierno. ¿Papá? Sí, está de tierno. Esta está de tierno. Sí. Esta está de leche. ¿Qué tiene, ternera o ternerito? No, no, está de exado, sí, la que tiene. ¿Oh, sí? Sí, entra. Voy a poner la primera, ¿no? Viste que tenía una chiquita, ¿eh? Bueno, rápido. ¿No? Claro, yo sí. ¿Cómo están los chivos? Y anda buscando al chivo, ya, que se le perdió. Pero, de laja, yo vi lo que está de laja adentro, ¿eh? De laja, de laja adentro, ¿eh? Hay un perro, de laja. Yo llevé unos latos, y el corralero los hizo como que eran rejos. Ahora no le alcanzan ni para amarrar el pescuezo, ni la... Ya tengo una caja de trocena, con huevos. Puedo un ratito duras. Ellos ya las agarran 10 pesos allá en el tránsito. Está más caro, si llenó, ¿háselas aquí en pan 12? 12, ¿eh? No, y el... El pelo más larga, bien bonito. Al viejito, como le hago propaganda ahí en la... Igual el de las copas se llama, el de las... Sí, el de las copas se llama, el de las... ¿Qué es el de las que llega a Santa Rosa? El de las camarras. No te las dejas menos 10, 15, a mí se me las da 7, 8. No, de chiche. Es violencia, igual el cojo se las machucaron a mí, me muera con polmaras. Esta copa así, ve como que me trae esto, para que ellas hagan labores bonitas. Para que ellas. Esta está preñada. Sí, está bebiendo leche, y eso. Y pues la otra. Ahí está la otra, después de la que está comiendo la blanca, la otra que sí. O la otra que está ahí enseguida de... Pero estas sí están dando leche todavía. Pero no tienen terneros, ¿verdad? No, no, ni pura. Ok. Las puedo prestar con un chivo de aquello, ya, ¿eh? Con un chivo, sí. Sí, sí, se queda. Bueno, ahí está, ¿verdad? Se pueden vender, dice, conjunto con los chivos que tienen agorita de inseminación. Los de inseminación artificial se pueden vender juntas, ¿verdad? Dice que anda un por medio de 13 pesos, ya se va. Ya todas están inseminadas de... Nuevamente. Sexado todas. Si es la que está preñada, va a estar preñada de... Va a llevar una ternera. Todas van... Ya están preñadas, sexadas, ¿verdad? Y van a confirmarlas todas, porque aquí ni una de ellas anda en este momento. Anda lo que es terneros. Verdad, ya están dando la leche. Están dando la leche así nomás. Muerta. Ahí están todas estas jersey, ¿verdad? Para esas personas que andan buscando estas bonitas vacas jersey. Ahí está, ¿verdad? Ahorita vamos a hacerle un acercamiento también a esa que viene llegando apenas. Viene bajando del carro, miren. Ahí está. Ese toro es hijo de un toro guir puro. Esa que estamos ahí mostrándoles a ustedes. Miren, ahí está. La vaca buen color. Pescuezo sardo, el torito, como pueden verlo. Miren, así está. En estos momentos no está... Está bien retirada Alfredo para preguntarle el precio de esta. Y así pues poderles brindar a ustedes los precios, ¿verdad? Ahí está. Ya se acercó. A comer, salud, chépe. Miren la ubre que tiene. Estas vacas. Ya es... Si la que está preñada va a estar preñada de inseminación artificial. Y es de semen sexado, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos de estas andan en 200 dólares cada pajilla. Solo lo que es la pajilla afuera del trabajo. De afuera del trabajo, del protocolo, de todo lo que se desarrolla, ¿verdad? De la medicina que se le pone para prepararlas, para que ellos puedan estar fértiles, ¿verdad? Chulo, ¿verdad? Eh... Chulo, ¿eh? ¿Cuánto sería el precio de esa, Alfredo? 22. Está dando la cubeta, ¿verdad? Es barato, solo el chivo de servicio. Solo el chivo de... ¿Yo más? para bajar algunas cosas vamos a pegar estos chivos para bajar los chivos una calle de allá de que lado? solo faltan 3 o 2 o 6 ¿cuál era mas mas para pegar los chivos? una que esta ya la una que esta lista va? bueno mi gente aqui estan de 13 pesos seria el precio de estas de estas que estamos en este momento ahí mostrándoles dicen un por medio de 13 pesos seria ya si la quieren con ternero verdad? serian de los terneros que estan ahi de inseminación de los girolandos que estan que estuvimos ayer que estuvieron mamando en las otras que estan al otro lado porque llegaron 14 14 de estas vacas jersey verdad? hay unas novillas primeriza esta es una novilla esta que esta aqui tambien ya esta preñada verdad? el semen sexado es una una ternera la que va a tener asi estan todas estas miren asi estan de chulas bonitas miren ahi estan las vacas de acubeta miren mañana primeramente dios vamos a tener el privilegio que les gusta el ganado yersi aqui estan todas cada una de ellas miren 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 esos tremendos depósitos que tienen estas estas vacas verdad? que estamos en este momento todas de la misma estatura han llegado 14 hay dos novillas verdad? que estan ya preñadas es esta verdad? que ya estan van a empezar a hacer leche ya estan bastante avanzada en la preñez y lo que tienen es de inseminacion artificial verdad? y de semen sexado son ternera las que van a tener mañana ahora por la tarde van a van a a seguir el protocolo de de preparacion para prepararlas para que ellas puedan estar verdad? ya garantizadas que estan que estan preñadas ahi estan todas estas miren ninguna de ellas anda ternero pero como dice alfredo si alguien quiere ternero para pegarle ternero pues ahi estan los terneritos verdad? los virolando que pone van a poner enseguida para que las esten escurriendo todas verdad? porque asi estan cada una de ellas y asi mi gente les dejamos verdad? este video siempre pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir los videos suscribirse al canal y esta blanquita que viene llegando alfredo? esta blanquita como las 18 botellas 18 botellas de leche trae internera machito este pintadito que esta ahi de paquilla cuanto seria el precio de ella? en 15? bueno mi gente 18 botellas de leche primer parto primer parto 18 botellas de leche si si vamos a estar mañana aqui por la mañana si Dios permite que estemos vivos verdad? para poder este mañana los traer los tamales mañana los traer los elotes mañana los traer los elotes voy a ir a dejar a aquellos que los corten y yo me voy a venir para aca ay asi es de que no parece mire el poco mire el poco mire el poco solo de calostre solo de calostre solo de calostre del primer dia para el tajo topado mas grande y que vaya el falde que tiene y lo dio topado ponle que esta ya tengan que unos 6 meses 6 meses de que parieron unos 3 de preñez 3 de preñez 3 de preñez 3 meses de preñez es la genética que tiene es la genética que tiene aquella si esta esta comprobada si esta esta comprobada esta esta comprobada le vamos a poner yo a hierro 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 ya tiene esta ya tiene unos 4 meses de preñez por lo menos tiene 6 meses 7 meses ya el ternero si hombre ya los terneros este carlito fue una hacienda ya en el Salvador donde esta el yerri en la hacienda los yerri tiene y di que fueron unos donboronomos de que de este lado de Anamboró no si medio que estaba si por Anamboró andaba oja y el que andaba vendia cargando aqui a 700 dólares las terneritas 760 y di que preguntó y di que nos va a caer cuanto fue a Anambor y di que nos va a caer 3.000 y di que le dije y la ternerota aquella yerri que se llevaron que fin tuvo la que vino un carrote grande hay para traerla no hombre no te conté que me metí una vaca es amigo mío pero me metió una vaca del yerri que supuestamente ya estaba revisada por crías y no tienen nada no tenia nada la vaca yo le vendio unos amigos una vaca sin crías me metió una buena enganchada yo la habia vendido otro amigo por crías y la vaca no tiene nada y el medio ya esta revisada te la regreso no dale estar yo es amigo mío pero mira si esta dando sus 14 botellas todavía va y ya y ya no tiene ni terneros no tiene nada hay futuro en esa hay futuro la leche de tapaca si esta leche de tapaca si si esta leche la leche